Buenas tardes a todos. Una semana más comparezco ante ustedes para dar cuenta de las gestiones que está llevando a cabo el Gobierno de la ciudad en relación con este drama nacional que todos vivimos, sin precedentes en nuestra historia reciente y que está causando tanta pena, tanto dolor, tanto sacrificio, tanto llanto. Comparezco, como ya dije la semana pasada, con la intención de ser transparentes y, por tanto, de informar a los ciudadanos de Ceuta acerca de las decisiones, los hechos, las circunstancias más relevantes que, a lo largo de la última semana, se han producido en relación con la situación de nuestra ciudad en cuanto al COVID-19. Empezaré, por tanto, por el ámbito sanitario, que me parece que es, sin duda alguna, el prioritario. Y la fotografía, a día de ayer, de la situación del COVID en nuestra ciudad probablemente la conozcan, pero yo la voy a repetir por si alguno no lo sabe. Es la siguiente. Desde que se inició la pandemia en Ceuta se han producido 125 casos positivos. De estos 125 casos positivos están activos, es decir, están enfermos 37 personas. Hay una persona en la UCI, hay una persona en observación. 84 personas se han curado y han fallecido cuatro personas. A la familia de los fallecidos, una vez más, nuestra condolencia y a los que se encuentran peleando para salir adelante y curarse, nuestro ánimo, nuestro apoyo y nuestra esperanza. Si comparamos la fotografía que yo les acabo de comentar con la situación en el conjunto de España, pues hay que decir, por ser cierto, un hecho objetivo, que las tasas de ingresados en el hospital y de número de fallecidos por cada 100.000 habitantes en nuestra ciudad son sensiblemente inferiores a las medias nacionales. Son de las mejores tasas que ocurren en el conjunto de España por comunidades. Esto se produce porque yo creo, modestamente, que se está llevando en Ceuta una estrategia adecuada a la hora de combatir la propagación del virus. Una estrategia que básicamente consiste consiste en hacer un seguimiento personalizado a las personas contagiadas y a su entorno, en darle una atención prioritaria en cuanto a la prevención a los colectivos vulnerables y de riesgo, especialmente a nuestros mayores, ya sea a través de las residencias de mayores o ya sea a través del servicio de asistencia domiciliaria. Y, en tercer lugar, porque creo que se actuó a tiempo a la hora de cerrar las comunicaciones marítimas y aéreas con la península y a la hora de cerrar la frontera. En cualquier caso, esto no significa que podamos levantar la guardia, esto no significa que podamos adoptar una actitud relajada, todo lo contrario. Tenemos que seguir insistiendo en mantener esta estrategia e incluso en perfeccionarla. Y quiero decirles que, aun cuando nos esté fallando la logística en cuanto al aprovisionamiento de los test de detección rápida de la enfermedad, el Gobierno de la ciudad y la Consejería de Sanidad y sus servicios persisten en que la ciudad pueda contribuir con todos los medios a su alcance, en el que el momento decisivo, importantísimo, en la evolución de la epidemia, como es la desescalada, en Ceuta se puedan llevar a cabo test de manera masiva, test a gran escala. Ese es nuestro propósito y ese es nuestro objetivo para las próximas semanas. Creemos que sigue siendo necesario, sobre todo en ese momento de la desescalada, poder contar con un número suficiente de test para llevarlos a cabo de manera masiva. También quiero decirles que nos satisface la decisión aloctada por el Ministerio del Interior el pasado día 20 de este mes de prorrogar hasta el día 15 de mayo el cierre de la frontera con Marruecos. El Gobierno no considera que debe de prolongarse más ese cierre y lo consideramos fundamentalmente porque creemos que de esa manera va a estar más preservada la salud de los ceutíes y va a estar sometidos a menos riesgo las capacidades de nuestro hospital. En base a esos argumentos consideramos que eso se debe prolongar a partir del 15 de mayo y esto será lo que yo manifestaré el próximo domingo en la conferencia de presidentes. Decirles también que en este mes que llevamos desde el decreto del estado de alarma, en este mes, como digo, el número en importe económico de ayudas que por parte de los servicios sociales se han atendido para cubrir necesidades de emergencia social en importe, incluidas las becas de ayudas de comedores escolares, en importe es una cifra equivalente a todas las ayudas que se dieron durante los seis meses anteriores. Esto yo creo que demuestra de una manera irrefutable el enorme esfuerzo humano y económico que se está realizando para atender a las familias necesitadas. Un esfuerzo que no es exclusivo por parte de la ciudad, un esfuerzo que viene acompañado también por el que están llevando a cabo Banco de Alimentos, Cáritas, Cruz Blanca, Luna Blanca, el Economato del Príncipe y otras instituciones y entidades a las que desde aquí quiero mostrarles mi reconocimiento y mi agradecimiento. En esta semana también se ha producido un primer contacto con la Secretaría de Estado de Políticas Sociales al objeto de ir conociendo los pormenores, los detalles del recurso que está previsto implantar bajo la denominación de renta mínima vital. Quiero decirles que en este primer contacto que hemos mantenido con la Secretaría de Estado de Políticas Sociales no conocemos fruto de ese primer contacto, no se nos ha informado acerca de cuál va a ser el montante total de los recursos que se inviertan para llevar a cabo esta medida, no conocemos cuáles son los criterios que se van a tener en cuenta a la hora de su aplicación, no conocemos cómo se va a gestionar, es decir, por parte de qué administración se va a gestionar, no conocemos cuánto dinero será el que llegue a Ceuta para atender su implantación, por tanto, con esta serie de incógnitas el Gobierno de la ciudad no está en condiciones de poder hacer un juicio objetivo acerca de la valoración que nos merece la implantación de la medida a la que acabo de referirme. También quiero decirles que no hemos conseguido, a pesar de que lo estamos pidiendo desde el primer día, pero no hemos conseguido que la Administración General del Estado se haga cargo de la contingencia derivada del alojamiento como consecuencia del confinamiento de los inmigrantes marroquíes que se quedaron bloqueados en Ceuta a partir del cierre de la frontera. Por tanto, siguen funcionando los polideportivos de la Libertad y de Santa Amelia, siguen funcionando manteniendo la ciudad, la logística, el funcionamiento y la manutención de las personas que hay allí alojadas. Seguiremos intentando que la Administración General del Estado asuma una responsabilidad que está directamente relacionada con la problemática de la inmigración irregular. Mientras tanto, por sentido de la responsabilidad, atenderemos esta contingencia. También quiero decirles que dentro de estos dos polideportivos nos preocupa especialmente la situación del polideportivo de la Libertad, porque este recurso extraordinario, habilitado a los efectos que acabo de comentar, empezó por tener 100 alojados y estamos en una cifra cercana a los 200, es decir, que se ha multiplicado por dos el número de alojados. Como consecuencia, hacinamiento, incidentes a diario, en resumen, una situación de alto riesgo que nos preocupa enormemente y que hacemos llegar a las autoridades responsables cada vez que tenemos ocasión, sea en el ámbito local o sea en el ámbito nacional, en las videoconferencias con los presidentes autonómicos que celebro cada domingo. También quiero decirles que se ha llevado a cabo con un esfuerzo muy notable por parte de los servicios de la ciudad de distintas áreas y que ha coordinado la vicepresidencia primera del Gobierno la implantación de un albergue en la zona de Piniers, que ya está instalado y que va a permitir el realojo de 250 menores procedentes del centro de la Esperanza. Quiero decir que la motivación ha sido de índole sanitaria, han sido los servicios de sanidad los que han instado a que se llevara a cabo esta actuación para evitar el riesgo que desde el punto de vista sanitario significaba la situación de hacinamiento que durante los últimos meses del pasado ejercicio se produjo en el centro de la Esperanza. En cualquier caso, para el Gobierno de la ciudad supone un primer paso. Un primer paso para cumplir con el objetivo de desafectar del uso actual al centro de la Esperanza. Es decir, un primer paso para que los menores que ahora mismo están albergados en el centro de la Esperanza puedan ir a otras instalaciones más adecuadas a los fines pretendidos y poder destinar el centro de la Esperanza a otros usos sociales en beneficio de toda la ciudadanía de Ceuta y, en particular, en beneficio de la barriada de Jadón. Ese es nuestro propósito y esperamos poder llevarlo a la práctica. También quiero decirles que esta crisis no solamente es sanitaria, el aspecto de la salud es el más importante, sin duda alguna, pero también esta crisis tiene un componente social y tiene un componente económico de extraordinaria envergadura y que nos tiene muy preocupados. De tanta envergadura como que, en función de la respuesta que se tenga, va a depender la supervivencia de nuestro sistema productivo, va a depender la supervivencia de nuestras empresas, de nuestros autónomos. Por tanto, va a depender la capacidad de esta ciudad para seguir generando riqueza y empleo, para seguir generando, en última instancia, vida. Por tanto, nos preocupa mucho. Y les dije en alguna ocasión, y hoy lo repito, porque es la verdad, que el Gobierno de la ciudad, al margen de competencias materiales o formales, ha echado el resto en este ámbito. Y lo pensamos seguir haciendo, porque creemos que está en juego la supervivencia de Ceuta. Y en ese sentido, pues también tengo que comentarles algunos avances que se han producido. El más importante para mí, que ya están aprobadas las bases del fondo de los 10 millones de euros dirigidos a nuestros autónomos y a nuestras microempresas. Esto, además, tiene dos líneas de actuación que considero relevantes. Una primera, que creo que cubre un vacío que hasta ahora nadie, ninguna otra Administración ha llevado a cabo, que es procurarle a nuestros autónomos y a nuestras microempresas dinero, ayuda, medios, recursos, para que puedan atender sus necesidades de circulante, es decir, de funcionamiento, durante el tiempo en que, por razón del decreto de alarma o por las consecuencias de la situación de alarma, han tenido que tener cerrados sus negocios o han tenido que sufrir una caída muy importante de ingresos. Son ayudas directas para esta finalidad y, por tanto, no reembolsables a la Administración. Para que todo el mundo nos entienda, son ayudas a fondo perdido. Ya estas ayudas se van a poder pedir a partir de la semana próxima y esperamos que puedan ser atendidos el mayor número de empresas. La cantidad de la ayuda mensual será de 1.441 euros, me parece recordar, por cada autónomo, más 360 euros por cada trabajador. Hay 3.700 empresas en Ceuta, microempresas en Ceuta, y puede haber unos 4.000 trabajadores afectados. Bueno, pues, esperemos que esto sirva para aliviarles la situación, para aliviarles la situación al mayor número posible de empresas, de autónomos y de trabajadores. Y también hay otra línea dentro de estos 10 millones que me parece muy importante. Como ustedes saben, muchas empresas en Ceuta y muchas empresas en el conjunto de España han tenido que recurrir a los préstamos ICO para decir, bueno, obtengo un préstamo que me permita mantenerme y que luego devolveré cuando la situación retorne a la normalidad. Bien, esos préstamos tienen un coste, tienen un coste en forma de intereses. La ciudad lo que va a hacer es pagarle al empresario, ayudarle al empresario, con el 80% del coste de intereses que originen esos préstamos. ¿Qué conseguimos con esto? Pues, animar a que se pidan esos préstamos, viabilizar que se pidan estos préstamos y al fin y a la postre, movilizar más recursos al servicio del tejido empresarial de Ceuta. Nosotros le vamos a dedicar a esta línea que le estoy hablando, dos millones de euros. Pero eso va a significar la concesión de préstamos por importe de 30 millones de euros. Luego, si aquí, cuando anunciábamos este plan de medidas de apoyo a nuestros autónomos y de plan de medidas para atender situaciones de emergencia social, estábamos diciendo que se iban a movilizar 70 millones de euros, hoy podemos decir que vamos a movilizar 100 millones de euros. Porque están los 70 millones de euros que moviliza de manera directa la ciudad, más los 30 millones de euros que vía préstamos van a aportar las entidades financieras y que nosotros estamos estimulando con la cofinanciación de los intereses. En el ámbito fiscal, que me parece que también es importante, pues se sigue avanzando. Ya algunas de las medidas de las moratorias están establecidas. Como les dije la semana pasada, están en periodo de información pública las modificaciones de las ordenanzas fiscales. Pero yo quiero destacar, a modo de breve resumen, en qué consiste todo esto de las moratorias fiscales y de las bonificaciones para que la gente nos entienda. Y esto significa, básicamente, que una empresa en Ceuta que tenga dificultades, dificultades que pueda demostrar objetivamente, no va a tener que pagar ningún impuesto a la ciudad hasta el día 5 de diciembre de este año. Cumpliendo, como digo, con los requisitos que la ley establece y, por supuesto, siempre que pueda justificar que está atravesando un momento de especial dificultad. Pero es que, si llegado el día 5 de diciembre tampoco puede pagar el montante de la deuda tributaria acumulada, la ciudad está dispuesta a ofrecerle un crédito, un fraccionamiento, un aplazamiento por 48 meses de esa deuda. También cumpliendo con los requisitos legalmente establecidos en cuanto al tipo de interés legal del dinero y en cuanto a los avales. Pero, en cuanto a los avales, también queremos ser un poco creativos e imaginativos para que se puedan presentar avales con los propios activos empresariales y no necesariamente tengan que ser avales bancarios que reduzcan la capacidad de endeudamiento de las propias empresas. Todo esto lo hacemos pensando en la empresa y pensando en los trabajadores que trabajan para esa empresa. También quiero decirle que con el nuevo mecanismo que se va a establecer en el pago del Ipsi, las mercancías que se importen hoy no van a tener que pagar el Ipsi automáticamente. Van a poder pagar el Ipsi de la mercancía que se importe hoy en dos ejercicios, a razón de un octavo en cada uno de los trimestres de estos dos años a los que me refiero. Creo que también es una manera de inyectar liquidez a las empresas por una doble vía, porque se les retrasa el pago del Ipsi, porque se hace coincidir el pago a la venta de la mercancía y porque se le concede un crédito fiscal. Es decir, yo vendo la mercancía, recupero esa parte del Ipsi que luego tendré que pagar, pero mientras que lo pago me está sirviendo de oxígeno en mi liquidez. Por tanto, creo que liquidez para nuestro sistema productivo, para que nuestro sistema productivo pueda, como digo, mantenerse en pie. También entrarán en vigor, una vez aprobada definitivamente, el 20% de bonificación en el recibo único para las empresas, para todas las empresas de Ceuta, y el 50% de bonificación en las tasas de ocupación, kioscos y terrazas, para los que utilicen kioscos y terrazas. También quiero decirles que del plan especial de pago a proveedores de 23 millones de euros, que es del que hablábamos, ya se han pagado 10 y esperemos que sigamos a este mismo ritmo y que pronto podamos tener cubiertos los 23 millones de euros. Y que la Consejería de Fomento está trabajando también para, junto con la Consejería de Medio Ambiente y de Servicios Urbanos, para que, además del plan PYME, de ese plan de 15 millones de obras menores, que pueden ser una expectativa de trabajo para nuestros pequeños empresarios del sector de la construcción, pues para que también nuestros profesionales del segmento de la construcción e inmobiliario, es decir, nuestros arquitectos y nuestros ingenieros, puedan tener cargas de trabajo, por lo menos expectativas de cargas de trabajo. Y, por tanto, queremos sacar licitación o queremos poner en el mercado, queremos contratar un volumen de proyectos de obra y de direcciones de obra que, en honorarios técnicos, es decir, en ingresos que puedan obtener estos profesionales, significará aproximadamente un millón de euros. Que creemos que es una inyección también de oxígeno para este segmento profesional importante. Los profesionales ocupan un lugar muy importante dentro de la estructura económica de Ceuta. Y quiero decir, porque antes se me ha olvidado, que cuando hablábamos de autónomos y hablábamos de microempresas, también estamos hablando de los profesionales que ejercen libremente la profesión en nuestra ciudad. También estamos hablando de los abogados, también estamos hablando de los asesores, también estamos hablando de los economistas, también estamos hablando de este colectivo como un objetivo a tratar y a proteger y a defender. En última instancia, estamos echando toda la carne en el asador. Y creo que lo merece, creo que merece que echemos el resto, porque nunca antes yo he visto en situación tan peligrosa la subsistencia económica de nuestra ciudad. Nunca antes, porque a las consecuencias del COVID que son generalizadas para toda España, aquí se une que ya venía la situación económica afectada de otra crisis muy gorda que fue o es la crisis que traía como consecuencia el desplome comercial producido por el bloqueo practicado por Marruecos. Nos vemos en la obligación de atender ambas urgencias. Este plan de medidas de choque atiende lo más emergente, lo más inmediato, pero no nos olvidamos tampoco de la necesidad de poner en marcha el plan que para la reconversión económica de Ceuta habíamos puesto a disposición del análisis y del debate de todos los grupos políticos de la Asamblea, de todos los agentes económicos y sociales que lo titulábamos por un futuro más estable y más seguro para Ceuta, por un futuro de más España y más Europa. Eso está aquí, eso está en la agenda de las prioridades del Gobierno y la semana que viene vamos a empezar a trabajar ya en eso. Junto con el seguimiento de las medidas de este plan de choque, el otro, el plan de la reconversión económica de Ceuta. Creo que tiene que ser un plan de todos. Hay que poner al servicio del mismo mucha generosidad, mucha altura de miras, mucha responsabilidad, pero yo estoy convencido que si lo hacemos poniendo generosidad, altura de miras y responsabilidad, lo vamos a sacar adelante. Yo estoy convencido de que Ceuta se ha enfrentado a lo largo de su historia a situaciones muy difíciles, asedios, amenazas, presiones de distintas índoles, pero siempre ha salido adelante y aun cuando estemos en una situación dramática, sin precedentes en nuestra historia reciente, estoy esperanzado y lo digo de corazón en que saldremos adelante. Se tienen que cumplir dos condiciones, una primera que lo afrontemos con esa altura de miras a la que me refería y que saquemos a relucir el coraje que para resistir forma parte de los genes de la idiosincrasia de nuestro pueblo. Tenemos capital humano porque tenemos un colectivo de empresarios que están acostumbrados a sortear dificultades. La segunda condición yo creo que también la vamos a conseguir que es el apoyo de los poderes públicos del Estado, el apoyo del resto de los españoles. Somos una gran nación que estoy convencido no dejará de lado, no dejará de atender las necesidades de una ciudad que vive, ha vivido y vivirá por y para España. Antes les decía lo del plan de choque y de las condiciones, quiero decirles también porque no quiero tampoco engañar a nadie que el desarrollo de este plan de choque cuya evolución yo les he comentado tiene dos requisitos que condicionan su viabilidad. Uno, que se apruebe definitivamente el expediente de modificación de créditos que está en curso y que espero que así se haga y el otro que obtengamos el respaldo financiero por parte de las entidades bancarias y crediticias en los expedientes que hemos abierto. También confío en eso porque creo que también son instituciones comprometidas con el sostenimiento de nuestro tejido económico y productivo y porque creo que la situación de la ciudad es de solvencia fruto del gran sacrificio de ahorro que durante estos últimos años hemos llevado a cabo para poder poner la deuda de la ciudad en unas condiciones aceptables. Y por último quiero destacar la solidaridad que es otra característica de nuestra ciudad. Se manifiesta de muchas maneras. Esta mañana hemos asistido a dos empresas Ecoceuta y Endesa que han hecho una entrega de mascarillas para atender las necesidades de nuestros ciudadanos pero a diario en cualquier sitio y de manera anónima. A uno le llegan noticias de pequeños bares que están cerrados que no pueden desarrollar su actividad normal pero que sin embargo a pesar de eso a pesar de la dificultad a pesar de la angustia que uno tiene por saber si podrá mantener su negocio o no o lo tendrá que cerrar definitivamente en estos momentos de necesidad acude al bar para darle el desayuno gratis a los que están trabajando para cuidar de la salud de todos nosotros en distintas áreas en distintas profesiones esos son unos gestos de generosidad y de solidaridad que es lo que nos hacen seguir adelante creo que esa es la principal motivación que encontramos para venir todos los días aquí a pelear en beneficio del interés general de Ceuta del interés general de los Ceutías y también decirle que acudiré por último la semana que viene me parece que es el jueves a la comisión general de las comunidades autónomas del senado porque es la cámara de representación territorial porque es una oportunidad para poner de manifiesto cómo está viviendo Ceuta el drama nacional del COVID y también para poner de manifiesto y reivindicar la respuesta que del gobierno de la nación y del conjunto de los poderes públicos Ceuta necesita para salir de esta situación airosa que ya digo no es solamente por motivos del COVID es el COVID y las necesidades derivadas de esa reconversión de nuestro tejido productivo de nuestra estructura económica que pasa necesariamente por contar con una frontera homologable al resto de fronteras europeas de fronteras exteriores de la Unión Europea que pasa necesariamente por sentar las bases para que nuestra estructura económica y nuestro empleo no dependa de decisiones que se puedan tomar al otro lado de la frontera que pasa necesariamente por potenciar la presencia del Estado para de esta manera garantizar la igualdad de los Ceutíes con el resto de españoles y al mismo tiempo servir de yacimiento de generación de renta y riqueza en nuestra ciudad y que pasa necesariamente porque los recursos vitales fundamentales para el sostenimiento de los servicios públicos de nuestra ciudad y que se nutren de transferencias procedentes del Estado estén garantizados de tal manera que la realización de estas transferencias y el mantenimiento de los servicios no dependa de la voluntad política de ningún gobierno lo tenemos que reivindicar y tenemos en el Senado que es la Cámara de Representación Territorial una oportunidad para hacerlo por tanto aunque no sea cómodo desplazarse ahora a Madrid yo tengo que hacerlo y yo iré a Madrid a defender y a reivindicar estas cuestiones que les acabo de comentar porque creo que es el servicio que ahora le debo y me piden los Ceutíes Bueno, presenta al hilo de lo que usted ha dicho la ciudad junto a la carne a Salor ha dado al final un mensaje que no queda esperanza de que el gobierno de la Nación responda a la situación dramática en la junta de la febrera pero hay una serie de cuestiones que están pendientes y dada su reivindicación en los paneles no tienen respuesta por ejemplo los 7.200.000 que usted una vez y otra en las videoconferencias reclama no han tenido respuesta han tenido respuesta antes de ayer también en la comisión donde intervino Mabel se hizo ver que el 70% de las ayudas sociales van destinadas a los alojamientos de la inmigración que usted no ha reflejado aquí y no al destino social que era el otro tipo y por otra parte también se está desatendiendo la alternativa que usted reclama para la comunidad o los acercados que están teniendo los poderes deportivos por parte de la región de los vientos yo veo que usted es muy elegante a la hora de exponer los temas pero usted no está obteniendo respuestas en ningún caso en situaciones que son realmente conflictivas y muy comprometidas para el centro quiero que usted me haga una barra y si hay también las cuestiones las va a llevar al Senado donde allí pues en fin va a tener usted la oportunidad de exponer abiertamente todos los temas yo le agradezco que usted me atribuya la virtud de la elegancia se lo agradezco sinceramente pero también le aseguro que estoy siendo muy contundente es decir que yo se puede ser elegante se puede ser educado y se puede ser contundente y yo estoy diciendo que desatender estas cuestiones es algo que me parece que no está justificado y es algo que me parece absolutamente injusto y creo que es algo que contraviene hasta la Constitución si se me permite la Constitución establece en su artículo segundo la unidad de España patria común e indivisible de todos los españoles pero no solamente eso también establece el mandato de solidaridad para el comportamiento de los poderes públicos y solidaridad significa que hay que atender a las necesidades allí donde más falta hace atender esas necesidades allí donde estas necesidades son más acusadas por decirlo de alguna manera y hay que prestarle una especial atención al hecho extrapeninsular o al hecho insular nosotros tenemos aquí otro elemento otro hecho diferencial tan potente como ese que es que somos la única frontera terrestre de Europa en África con todo lo que ello significa por tanto creo que la constitución mandata a los poderes públicos y en particular al gobierno de la nación a tener una respuesta adecuada con las necesidades estructurales de centro y lo digo con contundencia y con educación y lo seguiré diciendo y espero que se rectifique espero que se rectifique porque es algo que forma parte de los pilares de nuestro modelo de convivencia por formar parte como digo de los pilares de la constitución a nosotros ni para una cosa ni para la otra se ha dado respuesta pero tampoco se nos ha dado una contestación convincente no lo entendemos es decir ahora todas las comunidades autónomas están hablando de que hay que de que hay que hacer llegar a las comunidades autónomas recursos extraordinarios para atender las necesidades extraordinarias derivadas del COVID bueno lo que no es razonable es que se hayan dejado de atender los recursos ordinarios que es lo que en Ceuta ha ocurrido y con estas mismas palabras con estas mismas palabras lo he manifestado en la conferencia del presidente con estas mismas palabras también debo reconocer lamentablemente que no he obtenido ninguna respuesta pero sí que lo he dicho con estas mismas palabras y lo seguiré diciendo y movilizaremos todos los recursos que democráticamente estén a nuestro alcance yo no termino de explicarme por qué esto está pasando sinceramente se lo digo puedo especular sobre distintas cuestiones no lo quiero hacer hoy lo haré probablemente el martes el jueves perdón en la sede del Senado en la Cámara de Representación Territorial pero no le encuentro justificación por tanto al no encontrarle justificación al considerar que es un asunto que está directamente ligado al cumplimiento de nuestros principios constitucionales yo confío por el bien de Ceuta y por el bien de España en que se rectifique si yo quería preguntarle con la prórroga del cierre de la frontera en qué fecha está pensando el gobierno cuánto más querría mantener ese cierre y por otro lado qué opinión le merece que Marruecos esté planteándose llevar ese cierre hasta octubre bueno bueno Marruecos está procurando preservarse del coronavirus y creo que nosotros tenemos la misma obligación entiendo que el aislamiento en Ceuta ha funcionado ha funcionado a la vista de los resultados que ofrecemos en su comparación con las medias nacionales por tanto si eso ha funcionado tenemos que tener mucha cautela para que ese factor de protección tan eficaz que hemos tenido no tenerlo y debía decir otra cosa y creo que es un hecho absolutamente objetivo y no quiero que se tome con ningún tipo de segundas intenciones sino tal como lo voy a exponer nuestro hospital está limitado en su capacidad pero no cabe la menor duda que la capacidad de respuesta hospitalaria que tiene España y que tiene Ceuta es notablemente superior a la capacidad de respuesta hospitalaria que tiene Marruecos por tanto es lógico suponer y no quiero que se me tome con una con una intención distinta a la que la estoy contando que en el supuesto de que en Marruecos hubiera una propagación no deseable no deseable de la epidemia el que esté cerca de Ceuta y pueda venir a Ceuta pues tendría la inclinación natural de venir a nuestra ciudad con lo cual nos crearía un problema considerable en la capacidad de respuesta de nuestro hospital por tanto creo que esas son las razones no creo esas son las razones que justifican porque es una medida prudente mantener el cierre de la frontera y más allá de la desescalada ¿cuánto creería que es esto? esto yo creo que debe de ir relacionado con cómo vaya evolucionando la enfermedad cómo vaya evolucionando la epidemia en el conjunto de España en Ceuta y en Marruecos es que creo que pronosticar ahora fijar ahora un término temporal me parecería absolutamente temerario por mi parte nosotros todas las decisiones que tomamos en este ámbito están basadas en la orientación recibida por parte de quienes entienden de la materia que son nuestros facultativos que por cierto son unos magníficos facultativos y unos magníficos profesionales y en ellos nos fiamos y de ellos nos fiamos y por tanto será conjuntamente con ellos con quienes se vayan tomando posiciones al respecto tampoco depende de nosotros pero si depende de nosotros fijar una posición y esa seguro que la tendremos pregunta de la verdad de Frenta hace una semana mismo que se estaba buscando un dominio para tratar de los acosquitos en el paredón de la libertad ¿cómo van esas gestiones? bueno pues la verdad es que ya hay algún emplazamiento que se ha localizado pero ahora queda una tarea inevitable que es cumplir con un procedimiento administrativo garantizar el cumplimiento de todos los requisitos legalmente exigidos y en eso estamos en que se ha localizado un emplazamiento que puede ser viable a los fines pretendidos que pueda además tener un uso complementario porque sería absurdo planteárselo de manera provisional hay que buscarle otra utilidad para que pueda estar justificado el esfuerzo inversor que haya que realizar pero necesariamente tenemos que cumplir con el cauce establecido en los procedimientos legales que permitan la actuación y en eso están trabajando los servicios competentes de la ciudad pregunta del pueblo de Ceuta la ciudad para ampliar las terrazas y prolongar su horario de cierta y como medida para la apertura de bares y restaurantes nosotros eso es lo que usted dice o el pueblo de Ceuta se refiere a algo tan importante como la desescalada y en eso pues como digo tenemos que fijar una posición el domingo uno de los puntos que se van a tratar en la conferencia del presidente va a ser este se lo digo porque ya nos lo anunció la presidenta de política territorial que tiene intención el presidente de plantear tres cuestiones una es la desescalada otra 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 es el programa o el proyecto de reconstrucción económica y social y un tercero la respuesta de Europa a las peticiones de España bueno se va a tratar de la desescalada ya el presidente dijo en su momento y el gobierno ha reiterado que no será una desescalada uniforme que dependerá de la situación de cada territorio nosotros aquí a iniciativa del consejero de sanidad tenemos un comité técnico constituido a iniciativa del consejero de sanidad pero cumpliendo con la instrucción recibida en cuanto a su configuración por parte del ministerio de sanidad pero hay un comité técnico constituido que tendrá no que tendrá sino que nosotros creemos que tiene que ser quien marque la pauta y yo la semana que viene me voy a reunir con los empresarios para también conocer su parecer al respecto junto con el consejero de sanidad nosotros lo que queremos es hacer compatible preservar el interés prioritario de evitar la propagación del virus en nuestra ciudad y al mismo tiempo propiciar que la actividad económica empiece a funcionar porque es que una economía nacional ni local puede estar permanentemente parada hoy me llegaba una información verdaderamente escalofriante porque he leído que el impacto que puede tener en el turismo en España este año el parón se cifra me parece que 120.000 millones de euros sabemos lo que estamos hablando sabemos eso lo que significa en términos de empleo en términos de ingresos fiscales en términos bueno esto es una situación extraordinariamente preocupante es un golpe muy duro muy duro para el empleo muy duro para las empresas es un golpe que te hace pensar si todas o un porcentaje importante de las unidades de producción de las empresas podrán seguir manteniéndose o se van con esto entonces es una preocupación muy grande yo creo que todavía hay personas yo creo que no muchas pero hay personas que no han calibrado la importancia que tiene lo que nos está pasando esto de mucho sudor mucho llanto y mucho sacrificio esto va a ser una realidad tangible cotidiana y por mucho tiempo porque el golpe es de envergadura dos preguntas de los medios de comunicación en relación a un comunicado de los ministros por el partido popular sobre la presencia de la delegada del gobierno por un lado qué opinión de la presencia es comunicada y por otro lado en calidad de la presencia de la ciudad sobre la gestión y la política de la información que está desarrollando la delegada del gobierno desde que se decretaba el estado de adelante yo estoy aquí compareciendo como presidente del gobierno de la ciudad no estoy aquí compareciendo como presidente del partido popular el partido popular como el partido socialista como caballas como box como las distintas formaciones políticas que hay en ceute en el conjunto de españa ejercen su derecho a la libertad de expresión yo estoy como presidente del partido del gobierno estoy representando a la institución estoy por tanto representando a todos los partidos que hay en el arco parlamentario de la ciudad a todos los ciudadanos de Ceuta en esta comparecencia con un tema de tanta trascendencia como es el drama que estamos viviendo y por tanto me van a disculpar estos medios que yo no emita opinión al respecto al respecto por respeto a la situación institucional que en este momento estoy representando Pregunta de Ceuta actualidad ante las percusiones que esta crisis está teniendo sobre las finanzas de la ciudad se ha planteado la posibilidad de tener que aportar recortes en las restricuciones del personal municipal de los actos cargos de los puestos de confianza y de los miembros del propio gobierno bueno mire nosotros ya le he dicho cuáles son los frentes en los que tenemos que librar batalla tenemos que librar batalla en el frente sanitario en primer lugar tenemos que atender las emergencias sociales en segundo lugar y tenemos que procurar que el tejido productivo de Ceuta se mantenga en pie después de esto y al mismo tiempo tenemos que procurar que esta administración que tan importante es para prestar servicios fundamentales como en materia de empleo y de generación de renta también se mantenga en pie y que esa que llamamos el cuarto sector es el creo que se llama así ¿no? que es el sector de las entidades colaboradoras en el ámbito deportivo en el ámbito cultural en el ámbito social en el ámbito asistencial pues también se mantengan en pie y en eso estamos evidentemente nosotros aprobamos el presupuesto de 2020 en unas circunstancias que nada tienen que ver con las actuales por tanto es un ejercicio de responsabilidad plantearse la revisión del presupuesto de 2020 y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con rapidez pero prioridad mantener a Ceuta hasta el límite de nuestras posibilidades y prioridad el empleo prioridad absoluta el empleo y esas son las prioridades que el gobierno de la ciudad va a defender durante todo este proceso pregunta a la de Ceuta pide aclaración sobre lo que ha comentado que el destino de la esperanza beneficia de la barra de la luz y en qué está pensando en dónde se trasladarían todos los menores que hay que se ha trabajado bueno en principio sería completar el alojamiento el albergue de Piniers completarlo con nuevas instalaciones y trasladar todos los menores del centro de la esperanza a Piniers con lo cual se generarían eso que se llaman economías de escala o racionalización de los medios de los recursos que se emplean para su funcionamiento en mejores condiciones que el centro de la esperanza porque es que hay que tener en cuenta y bueno duele reconocerlo pero las cosas hay que reconocerlas el centro de la esperanza fue una medida de carácter provisional una medida de carácter de urgencia para atender la situación lamentable que presentaba el centro de San Antonio yo no sé cuántos años hace esto pero lo que está claro es que no es el lugar más idóneo para atender un establecimiento de estas características creemos que lo que se está haciendo en Piniers se está haciendo muy bien creemos que lo que se va a hacer y está proyectado a hacer está muy bien pensado y por tanto se cumpliría ese doble objetivo el destino pues lo estamos pensando es decir no queremos precipitarnos queremos que sea un destino de carácter social de carácter cultural bueno queremos también consultarlo con los vecinos a ver qué opinan al respecto y bueno y que también que tampoco exija un esfuerzo inversor muy importante por parte de la ciudad pero bajo esos parámetros nos estamos desenvolviendo ¿tiene pensado acceder a la petición de los indicados e interceder para que los bancos adelanten las prestaciones a las personas apuestadas por NERC y que los bancos están delegando? bueno mire yo creo que esto que me parece una intención legítima pero también creo que cada uno en función de las competencias que tiene encomendadas a mí me parece muy bien y evidentemente aquí estamos para ayudar y para apoyar pero yo he hecho en falta que el gobierno de la nación hubiera puesto en marcha el mecanismo de los ERTE y que ante la expectativa de una presentación masiva de ERTE no hubiera contemplado la logística de respuesta pero que no la haya contemplado ni siquiera desde el punto de vista de los propios servicios de empleo el SEPE es decir el SEPE se ha visto desbordado pues antes de poner en marcha esas medidas se debería de haber reforzado el SEPE para que hubiera habido una respuesta ágil proporcional a la demanda que iba a recibir y también creo que se debería de haber hablado con los bancos para decir de qué manera podemos canalizar el que se puedan producir estos anticipos claro que la ciudad y el presidente de la ciudad puede pedir y solicitar pero donde yo creo que está la responsabilidad de haber dado una respuesta eficaz es en el gobierno de la nación Preguntas de la cadena la primera de ellas más recogida en el caso de que se da la asociación de la octubre ¿y qué capital ha planteado por el gobierno de este para mejorar su economía? Bueno nosotros el plan que habíamos elaborado era más España más Europa nosotros habíamos elaborado un plan que como digo se ha visto aplazado en cuanto a su dinámica de desarrollo y culminación y de aprobación por el hecho de la crisis del coronavirus pero en ese plan que nosotros estamos estableciendo el que o estamos planteando como objetivo que la economía de Ceuta tuviera unos pilares y una estructura que no dependieran de Marruecos nosotros queremos con Marruecos una frontera que funcione como una frontera más de las fronteras exteriores que tiene la Unión Europea repartidas por el mundo o repartidas por el mundo digo en conexión con Europa una más y creemos que en Marruecos es un país con el que hay que mantener unas buenas relaciones de vecindad y que es un aliado estratégico para España y para Europa pero creo que Ceuta no debe depender de Marruecos en nada que sea vital para Ceuta ni en la sostenibilidad de su economía ni en los suministros básicos ni en las comunicaciones esenciales esto lo he creído desde el primer momento que llegué aquí y creo que ha habido pruebas de cómo hemos actuado en ese sentido y en el ámbito de una frontera exterior de la Unión Europea pues ojalá y pudiéramos establecer una aduana comercial con Marruecos que permitiera la normalización de esos flujos comerciales una aduana comercial en condiciones y como tienen todas las fronteras exteriores de la Unión Europea y ojalá y vinieran turistas y cuanto más mejor para Ceuta pero lo que está claro es que desde mi modesto punto de vista la decisión sobre quién entra y quién no entra en Ceuta no la puede tener Marruecos creo que la tiene que tener España Bueno nosotros es que ya eso lo teníamos adelantado es decir nosotros ese plan que como digo se ha visto suspendido en su desarrollo político como consecuencia de la crisis del coronavirus decíamos desde el primer momento que era un documento de partida que era un documento sometido al debate y a la reflexión por parte de todos de todos los grupos políticos de las organizaciones empresariales de los sindicatos eso es lo que queremos nosotros hicimos una reestructuración del gobierno de la ciudad donde yo nombré un vicepresidente que se iba a encargar al margen de la consejería que lleva exclusivamente a esto y el lunes tiene el papel encima de la mesa para que se dedique junto con las tareas propias de su consejería exclusivamente a esto pero digo que no es nuevo que ya lo planteamos cuando nos planteamos la necesidad de buscar cauces caminos para encontrar un futuro económico para Ceuta basado en más España y más Europa y no dependiente de Marruecos ¿la desescalada con los datos actuales sería posible en más en el centro? Es más yo no le puedo decir yo esto como digo hay que oír primero el criterio técnico hay que tener una una evaluación objetiva y consistente y solvente de cómo está la epidemia en nuestra ciudad el ritmo de propagación del virus es decir otra serie de parámetros técnicos que yo no domino y por tanto no voy a comentar hay que oír también a los empresarios para que hay que hay que ser sensibles a sus opiniones y en base a todo eso hay que tomar una decisión y hay que oír también lo que dice el gobierno de la nación que no olvidemos que seguimos estando todavía en estado de alarma y que siga habiendo un mando único que es el que marca estas pautas y el correspondiente calendario pero desde luego ¿qué deseamos nosotros? pues que el virus esté controlado en Ceuta que la salud de los ceutis esté protegida y que la actividad económica empiece a funcionar eso es lo que deseamos La última pregunta de la cadena de la Comisión de Morrera se ha presentado la denuncia ante la inspección de trabajo por un presunto ambiente tóxico en el área de servicios sociales ¿qué se va a hacer para resolver ese problema? Bueno a ver qué resulta de esta denuncia de la inspección de trabajo pero tanto en el área de servicios sociales como en otras áreas de la ciudad yo me quiero quedar con lo positivo lo dije el otro día y lo positivo es que hay muchísimas personas en el ámbito de esta administración que dignifican la condición de servidor público muchísimas personas que están viniendo a su trabajo no digo sin importarles pero sí sin tener en cuenta que el miedo legítimo que se pueda tener al contagio sino imponiéndose sobre ese miedo la condición auténtica de servidor público en el área de servicios sociales y en otras muchas áreas muchísimas personas de esta administración están teniendo un comportamiento admirable ejemplar dice soy un servidor público que esto significa en esencia incluso desde el punto de vista de la propia expresión literal servir a los demás pues servir a los demás nunca mejor ocasión que esta cuando servir a los demás se trata de atender la salud de los demás o de atender emergencias sociales de los demás o de atender un programa de ayuda para los autónomos y las microempresas para que puedan seguir viviendo y se mantengan en pie hay quien entiende que eso que para eso estamos aquí nosotros lo hacemos por obligación porque lo hemos elegido voluntariamente pero hay muchísimos funcionarios muchísimo personal laboral en esta administración y en otras administraciones que no les está importando el riesgo que asumen y que están al pie del cañón para ellos mi reconocimiento para ellos mi admiración y para ellos mi agradecimiento permanente nunca lo olvidaré la última pregunta que nos plantea en los medios de acceso a revisión cómo y dónde tendrán que acudir empresas y autónomos para solicitar las ayudas creemos que sea por internet porque de esta manera se evita el contacto físico y en procesa que es la institución encargada de poner en marcha esto ya se ha diseñado el procedimiento correspondiente para que se puedan solicitar las ayudas y aportar la documentación correspondiente vía internet vía internet